Si a tu laptop le salen este tipo de manchas causadas ya sea por la suciedad, por la grasa que sale, no sé, de las manos, de todo tipo de suciedad, mira, qué feo, qué sucio, y se ve así muy mugroso. Hoy te recomiendo un buen producto, y aparte de que Apple ya lo sacó, el Polish Plot, o el trapito de Apple. Bueno, ya hace tiempo vi que Apple sacó un trapo, o este, que según ellos es un trapo de pulido, que para qué sirve esto, muy fácil y sencillo. Bueno, esto ya lo abrí, pero este, ahorita les voy a decir para qué sirve. En los lentes, para hacer el tipo de limpieza sobre las pantallas, sobre el cristal, utilizan un trapo especial, es muy suave, y es de microfibra. De estos he visto que hay de dos tipos, está el de microfibra, que viene siendo como este, que es un poco más fina y mucho más suave, como vemos, ahí se logra apreciar un poquito a detalle. Y está el de microfibra, que utilizan para secar o absorber líquido, como son toallas, son autos, eso es un poco más rugoso, un poquito más esponjado. Pero, las ventajas que tiene este tipo de trapos, es que no dejan residuos de tela, esa es una gran ventaja de este tipo de trapos. Y Apple aprovechó eso para sacar este tipo de cosas. El precio es de aproximadamente unos 500 o 500 pesos más, pero en este caso yo no quiero gastarme 500 pesos, así que pedí dos trapitos de estos chinos. Los pedí en una tienda diferente, para ver cuáles son las grandes diferencias, y una de ellas al principio es que esta es una imagen, y esta es la foto del producto. Ahí se logra apreciar bastante bien, ya los hice, ya hice las pruebas anteriormente, porque el video se me borró, desafortunadamente se borró. Y aquí vienen las recomendaciones, una de las recomendaciones indispensables es utilizar alcohol isopropílico, que viene siendo este. Es especialmente para limpiar lo que vienen siendo las placas, y en caso de que este llegue a derramarse, evitar que se descomponga o haga un corto. También hay otros productos que son limpiadores de pantalla, que son bastante bien para este tipo de cosas, pero este no recomiendo aplicarlo directamente, porque es un este, o que se te derrame, porque este si es a base de agua. Hay de varios tipos, de varios modelos, varias marcas, y te pueden servir de mil maneras, ¿ok? Voy a poner unas imágenes de cómo se ve una pantalla sucia, porque aquí no se logra apreciar bastante bien, pero la pantalla ya está sucia. Y esto es debido a que pones las manos, la grasa de tus dedos se va quedando, polvo, este, pequeños puntitos de suciedad se quedan impregnados. Muchas veces he visto que utilizan, no sé, agua para un trapo húmedo y lo limpian. No es mala idea, pero también es lo correcto. Estos trapos son especialmente para eso, para evitar ese tipo de rayaduras, o los típicos rayones de agua, que así se llaman, esas rayaduras muy finas. Entonces, compré estas de China. Esta viene un poquito más aguada, e inclusive, ya haciendo las pruebas, se siente un poco más rígida, hacia el momento de aplicar sobre la pantalla. Y esta viene siendo un poquito más detallada, una imitación prácticamente de lo que es el original. Ahí está, inclusive trae el logotipo de Apple, y este sí viene un poco más rígida, así un poquito más firme, por así decirlo. Les digo, lo que importa aquí es aplicar el alcohol isopropílico, que inclusive aquí también no lo marca, que en un 70% se ocupe el alcohol isopropílico. Porque no dañan los aparatos electrónicos, y aparte, nos ayuda a que su evaporación es muy rápida. Ya no es tan caro el alcohol, si no estoy mal, este te puede llegar a valer de 100 pesos, hasta inclusive se puede decir que 150, dependiendo de la zona en que te encuentres. Porque a veces, yo vivo casi cerca de la Ciudad de México, y afortunadamente no es tan caro, y este ya llevo tiempo utilizando lo que he utilizado en varios videos. Ok, vamos a hacer la prueba del chino, de los dos tipos de este pañuelo chino, y lo ideal sería comprar uno de 550, pero yo no quiero, yo no voy a estar gastando en eso, si al final de cuentas ni se suscriben, o sea, que chiste tiene. Pero como les digo, voy a utilizar este, estos que me costaron menos de 100 pesos cada uno, y este que me costó más de 50 pesos, de estos ya no he encontrado. Y también hay de distintos, de distintas materiales, por así decirlo, uno, esto lo ponen como de pulimento, y este pues solamente de limpieza. Y el otro es como para absorción, entonces puedes encontrar la microfibra de pulimento, la microfibra de limpieza, y la microfibra de absorción. Ok, les digo, vamos a hacer un pequeño, vamos a hacer una pequeña prueba, utilizando estas dos imitaciones, bueno, un poquito más descarada que la otra. Así, en medio vamos a ir limpiando. Voy a utilizar el alcohol isopropílico como lo recomienda, y esto, pues obvio, ahorita vamos a ver los resultados. Es muy rígido este trapo, así que si se dificulta, aquí hay un puntito de suciedad, a ver si lo podemos borrar. Y no, no se pudo, porque esta, no sé, no entiendo, si limpio bastante bien otras zonas, pero este puntito de suciedad que está aquí, no lo pudo quitar. Bueno, tal vez aplicando el otro líquido, que viene siendo este, que lo voy a estrenar, vamos a ver si así lo elimina. Lo que no me gusta de este líquido es que tarda en evaporarse. Ahora ocupamos el de 50 pesos, que ya no lo he encontrado en las tiendas donde lo compré. A lo mejor solamente lo sacaron de promoción, pero este lo he utilizado casi para limpiar todos mis productos electrónicos. Va a haber líneas como en este caso, que son líneas del teclado, que se quedaron ahí por el constante contacto, pero ya no se van a poder quitar. Esa es una desventaja de este tipo de laptops o de este modelo. Quita bastante bien los puntitos que quedan pegados de suciedad, que desafortunadamente no se logran apreciar muy bien. Aquí vamos a utilizar este y veamos que tal funciona. Bueno, ya terminando de limpiar, la cámara desafortunadamente no capta al 100% los detalles, pero ¿qué puedo decir de esto? Estos dos productos de imitación te pueden funcionar bastante bien para limpiar solamente lo que es la carcasa de este tipo de pantallas, pero utilizando un líquido especializado para eso. Puede ser este, puede ser un, no sé, otro producto que también les dejaré aquí en la imagen, pero solamente para la carcasa, no aplicar directamente sobre la superficie del dispositivo, sino sobre el trapo. Es muy bueno limpiar también lo que es la parte de la carcasa, porque así mantienes una buena estética y hay manchas que a veces no se quitan si las dejamos por mucho tiempo. Pero pues eso es lo que yo recomiendo en este tipo de imitación. Si te quieres comprar el producto original, adelante. Este producto sale mucho mejor, me ayuda bastante mejor a limpiar lo que es la pantalla, incluso hay puntos de suciedad que se han acumulado que los quita bastante rápido con el alcohol isopropílico. Es obvio que los trapos no van a hacer magia por sí solo, necesita a fuerzas un líquido que ayude a eso y el alcohol isopropílico es el mejor de los casos para los aparatos electrónicos. Principalmente, como les digo, si se llega a derramar sobre la superficie, este líquido podría ayudar a que no se dañe por completo el equipo. Lo indispensable y lo ideal es que esté desconectado, pero pues si le quieres intentar, adelante, esa es tu bronca. Pero sí, yo no pagaría más de 500 pesos o lo que son 500 pesos por un simple trapo de aproximadamente unos 15 centímetros. Y este me costó, si no estoy mal hablo mucho, unos 60 pesos. Pero ya llevo tiempo utilizándolo, llevo tiempo lavándolo. Lo lavo de manera normal, lo que es meterlo en agua y tallarlo. Y hasta ahorita no se ha desprendido, no ha mostrado ningún desprendimiento. Es normal, toda tela se va a ir desgastando con el paso del tiempo, pero yo no estaría dispuesto a pagar 500 pesos por una cosa original, sino pues quiero probar las imitaciones, ya que pues a veces la tecnología es la misma o similar e inclusive puede salir hasta mejor. Pero estas imitaciones yo las recomiendo para limpiar solamente las carcasas, la superficie, pero no los displays, ya que los displays sí son bastante delicados y podrías dejar marcas de agua o rayaduras de agua. Eso es lo que yo te recomiendo. También la ventaja de este es que es muy moldeable, muy suave y aunque lo aplastes, vuelve a tener su forma original. Se ya arruga como cualquier otro tipo de tela, pero al final de cuentas su función no se ve dañada al momento de sufrir este tipo de manipulaciones. Así que amigos, te recomiendo el trapito original, no lo sé porque no lo tengo, pero una imitación te puede servir bastante bien solamente para limpiar lo que son las carcasas o la parte superior, la parte del plástico. Así que nos vemos hasta el próximo video. Este lo tengo que hacer dos veces y me tardé, disculpen, pero pues no está de más. Y cierto, y por cierto, antes de terminar, estas las compré en Aliexpress, menos de 100 pesos. No te recomiendo que tú las revendas, uso personal nada más. Y la piratería, la copia, la imitación no es mala, siempre y cuando no hagas negocio vendiendo gato por liebre. Así que nos vemos, hay otras mejores alternativas y mucho más económicas. Más económicas, acuérdense, limpiador de pantallas o el alcohol isopropílico, que de preferencia este para las pantallas. Nos vemos, cuídense.